Es buen momento entonces para que pierdan. Nosotros vamos a tratar de, como dije recién, a tratar de corregir los errores. Quedan varios días para el partido. Vamos a tratar de hacer las cosas como lo veníamos haciendo antes. Creo que el último partido con Juárez de local, si bien el resultado fue adverso, las cosas se hicieron bien, llegamos mucho, no pudimos concretar las situaciones de gol. Estamos muy confiados, la verdad. Sabemos que podemos dar vuelta el resultado.